Este es un tema bastante complejo en la economía cubana, como se ha dicho, que además tiene varias características. Primero, tiene un nivel transversal en la economía y la sociedad muy grande. Usted en la economía puede ir tomando un grupo de medidas aisladas, que de alguna manera tienen vínculos horizontales unas con otras, e incluso en la sociedad también. Pero este tema es totalmente transversal. Eso tiene esta característica. En la población cubana hoy hay una expectativa. Esta mesa redonda me imagino que tenga mucha expectativa también de las personas. Pero a mí me parece que hay una expectativa que tenemos que tener en cuenta. Y es que en ocasiones hay personas que piensan que el día que resolvamos la dualidad monetaria y cambiaria, se resuelven en automático todos los problemas de la economía. Alejandro citaba las palabras generales de ejército, ahí estaban dichas. Esto en automático nos va a transformar la economía cubana, que como todos sabemos tiene problemas estructurales, y habrá que seguir trabajando muy profundo para resolver todos los problemas que tiene la economía. La otra característica que tiene este proceso, que es, como dije, muy transversal, y es que el día que usted tome la decisión, siete días después no puede virar atrás. Este es un proceso que cuando inicia, usted tiene que seguir con él rectificando desviaciones, pero que nadie pueda pensar que decimos, mañana se resuelve en Cuba la unificación monetaria y cambiaria, y pasado mañana podemos decir, nos equivocamos y vamos a virar hacia atrás. Eso económicamente no es posible. Y como ya te dije, el carácter transversal que tiene el proceso, más esta última característica, nos obliga a trabajar con mucho cuidado y con mucho rigor técnico las propuestas que se hagan.